Es la señorita Liliana Castro Manarelli Hoy Marte 2x1 Marte 2x1 Oye, ahora ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos señor Jules? A ver, dos combatientes Oye, son ya Oye, Esteban, no te eso ha dicho algo muy claro, ¿ah? ¿Qué? Repítelo Yo las veo igualitas Qué inteligente, ¿ah? Sí, claro A ver, con lo que se acaba ¿Qué es, qué es lo mío? Tatiana y Liliana Liliana y Tatiana Oye, bueno, Liliana, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por estarme al final No, 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 perdón No, has dicho Liliana, ahí es Tatiana No se confunda señor No, ¿quién es Tatiana? Tatiana eres tú No, ¿tú quién eres? Yo soy Liliana Ya, pero entonces vamos a decir ¿A quién le gusta montar moto? Levanten la mano No, 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 perdón ¿A quién corre tabla? ¿Quién se considera una chica romántica? ¿Quién juega a fútbol? También al colés ¿Y ahora? A ver, ¿quién ya? ¿Quién se ha pedido a Cato Manarelli? Bueno, ¿qué equipo la voy a mandar ahora? No sé, jefe Hola, ¿cómo hacemos? Porque un poquito Le digo, la verdad Debería ser equipos diferentes Porque si las colocan en el mismo equipo Va a ser bastante complicado No sé Oye, que se trapa también, señor ¿Podrías? Oye, sí Ahora Un poco complicado Porque claro, como dice Piero Si las dos están en el mismo equipo Vamos a tener problemas Fundamentalmente nosotros, jefe Así que por favor Por consideración A la señorita Tatiana Por favor La puede colocar en Google ¿Quién es Liliana? No, ella es Liliana Necesito que me está vacilando a mí hace rato No, no sé por qué ¿Tatiana? ¿Tatiana es ahí? ¿Quién es Tatiana? A ver, señorita Liliana La del corazoncito A ver Ella no es Liliana No, no, Tatiana Ella es Tatiana Ella es Tatiana Liliana es A ver, señorita Tatiana La del saquito No, ella es Liliana Por favor Ya me confundí también yo Liliana es la del saco ¿Y tú cómo te llamas, perdón? Liliana Liliana O sea, a la que le gusta montar motos es a ti ¿Y a ti? También A la miércoles A la que le gusta correr estable es a ti Sí ¿Y a ti? También A la miércoles Entonces ¿Quién baila? ¿Tú o tú? Las dos